12.15 13.15 Hay uno que juega de extremo izquierdo No, es un blanquito. Ese que lo trajo Narciso Mina. ¿Te entiendes que lo voy a ir nomás? Sí. ¿Cómo se llama? ¿El atrás de la izquierda? Ah, este, Rivera. Ah, yo no juega de extremo. Ah, no juega. Ya, es guachito el que está dormido ahí. Se han repetido eso, ¿no? Ah, ya, ya le toca práctica. Sí, creo que Narciso lo hace. El mal le había dicho. ¿El mal le había dicho? ¿En serio? Ya lo voy a ver. ¿En serio? ¿En serio? Sí, y cuando vamos para ti también. Este, yo... ¿Puedo aquí, bueno? ¿Puedo verlo aquí? ¿Ves a verlo? ¿Ves? Ah, está mamá. ¿Este qué? ¿Dami que quedó? Narciso, mírame atrás. Narciso me estaba diciendo algo. ¡Sale aquí esa puta puta! Udash.